Amigas, amigos, tengan ustedes un feliz domingo. Ayer decíamos creer o no creer. Hoy día vámonos a tener la esperanza o la duda. Esperanza en que como país logremos salir del desarrollo. Que como país logremos unirnos de una vez por todas. Esperanza de que logremos todos juntos, todos juntos, olvidar hechos que nos han dividido históricamente. Y que no nos han hecho nada de bien, sino que solamente mal. Mal. A favor y en contra. Estamos uno y otro. Yo estoy a favor, tú estoy en contra. ¿Ya? Los que están a favor les gusta lo que se está haciendo. Los que están en contra destruyen lo que se está haciendo. Tengamos la esperanza de algún día buscar algo en común que nos haga superarnos como país. Tenemos la gran posibilidad de aquí a 12 años. No de aquí a 12 años, no de aquí a 12 años de ser un país desarrollado. Esa esperanza la teníamos, pero se perdió, se diluyó por errores de algunos. No importa, no echemos la culpa. Errores. Hicieron mal las cosas. Pero tratemos de que todos lleguemos algún día a la mancomunidad entre los chilenos. Eso es tener esperanza. Eso es tener esperanza. Es querer lograr algo en común. La esperanza de que todos seamos unos solos y seamos chilenos. Como éramos antes, antes existía el corazón, existía la unidad entre los chilenos. Si bien unos pensaban distinto, otros pensaban de otra forma, siempre existió la esperanza o la ilusión de hacer de este Chile un gran país. Y cuando venía una catástrofe, todos los chilenos se unían, todos los chilenos, y nadie sacaba réditos para sí de estas catástrofes o estas desgracias. En estos momentos estamos viviendo una época en que falta agua aquí en la zona. Fíjense que están vendiendo paltajas a sobre 5 mil pesos. Pero no voy a exagerar, a sobre 4 mil pesos. ¿Y saben qué paltajas es? Es paltajas que se debería estar cosechando en agosto próximo. Es palta que está recién en formación. Esa es la palta que están comprando. Y están pagando, pero un ojo de la cara por eso. La mermelada casera, por último. O la mermelada, o la mantequilla, sale más barata. Es que me hace mal para la diabetes. Compre mermelada diet. Échele otra cosa al pan. ¿Por qué tiene que ser con palta? Es que el churrasco palta. Comase un churrasco lechuga, que también es rico. Entonces, hagamos entre todos la mancomunión de poder salir arriba como país. Y poder ayudarnos. En esta época, la única palta buena que van a encontrar va a ser la palta negra champion. Luego viene la fuerte, luego la hidranol y después la jaz. Esas son las palta buenas. La jaz recién en agosto, septiembre, recién está tomando algo de aceite. Y tiene buena palta jaz hasta febrero. Porque el resto es palta robada. Así que por eso les advierto, tengan mucho cuidado al comprar palta. Como productor de palta se los digo. Es como si yo les vendiera chirimoyas. No, están recién chiquititas las chirimoyas. No, no puedo venderles chirimoyas. Los estaría engañando. Amigas y amigos, el día ya está en su cénito. Está en pleno fin de día. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!